¡Suscríbete al canal! El Puente del Troll La historia comienza con Jack, un niño de 7 años que vivía en una casa antigua en las afueras de la ciudad. Un día descubrió un cedero que atravesaba el bosque, llevándolo muy lejos de su casa hasta llegar a un puente de ladrillo rojo con un inmenso arco. Cuando de pronto se dio cuenta que lo estaba esperando un troll, que tenía los dientes grandes y fuertes, garras peludas, pelo largo y ojos al todo. En cuanto el troll vio a Jack, le dijo que se comería su vida. Sin embargo, Jack le pidió que no lo hiciera, pues su hermana mayor iba por él. Aparte, nunca había viajado y no sabía silbar, prometiéndole que volvería en unos años para llenarle mejor la barriga. Cuando Jack cumplió 15 años, tenía a su mejor amiga Lois, de quien estaba perdidamente enamorado. Una tarde, después de estar con él en su habitación, decidió regresar a casa. Y mientras lo hacía, llegaron a aquel puente de ladrillo rojo. Jack estaba dispuesto a besar a Lois en ese momento. Y cuando lo intentó hacer, sintió que el cuerpo de Lois quedó rígido y frío. Y enseguida, escuchó la voz del troll que le dijo, He congelado a Lois para que tú y yo podamos hablar. Pues has cumplido tu promesa de volver. Sin embargo, Jack le pidió que no lo hiciera, ofreciéndole a Lois. Pidiéndole que se la comiera a ella, pues era dos meses más grande que él y estaba más sabrosa. El troll olfateó a Lois y se negó, pues él quería la vida de Jack. Pasó el tiempo y Jack se encontró con Lois en el vagón del tren. Y recordaron aquella vez, debajo del puente de ladrillo rojo. Lois le confesó que ella también estaba perdidamente enamorado de él. Pero Jack era un hombre casado, tenía un hijo pequeño. Pero dos semanas después de regresar de Nueva York, encontró una nota de su esposa donde le decía que nunca la había amado. Por lo tanto, Jack decidió salir a caminar. Y sin darse cuenta, llegó nuevamente aquel puente de ladrillo rojo. Y escuchó la voz de alguien que le dijo hola. ¿Quién crees que saludó a Jack? ¿Crees que el troll habrá logrado comerse la vida de Jack? Si quieres conocer el final de este cuento, te invito a leer El Puente del Troll. ¿Quién crees que saludó a Jack?